No irás al norte de Fira, es una orden directa. Muy bien, capitán. Que se pudra su orden. No se trata de ti, se trata de mí. Gente, estamos en otro reaccionando. En esta ocasión me he topado con un video bastante curioso. Me he topado con el tráiler de Gears of War 5 doblado al castellano. O sea, al español de España, no al español latino que conocemos normalmente. Como ustedes sabrán, el juego aún no se ha anunciado la fecha de salida. Y solo tenemos un tráiler, bueno, dos. Uno corto y uno más extenso. No sé cuál sea, supongo que sea el más extenso. Dura 4 minutos 37. Entonces, estas personas se han encargado en doblar este tráiler. No sé si me estoy equivocando, pero creo que estas personas doblaron de igual manera el tráiler de Gears of War 4. El cual me encantó. Hasta la fecha solo se puede encontrar subtitulado el tráiler de Gears of War 5. A menos que sea este video. No he encontrado algunas otras personas que hayan doblado, no subtitulado. Doblado el tráiler. Así que el canal de estas personas estarán aquí en la descripción. De igual manera el video aquí en la descripción. Para que pasen y le dejen un buen apoyo. No es un doblaje cualquiera. Es un doblaje bastante profesional. Así que gente, vamos a reaccionar al doblaje de Gears of War 5. El tráiler. Puede y le ponga pausas en ciertas partes. Para poder comentar. Les recomiendo por favor que pongan audífonos. Pónganse los audífonos para que puedan apreciar más la calidad de las voces. No, 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 no. No puedes ver esto. No lo veas. No. Lo siento. No. Es que vean las voces y vean el sonido de fondo. O sea, supieron ambientar, creo que se menciona. Ambientar bien el tráiler. Y los pasos. Por venir aquí. No hay de qué. Deberíamos sacar a toda esta gente de aquí. Eh. Un momento. Tiene razón. Hay que ponerse en marcha. ¿Pero qué? Está muerto, tío. Dale un minuto. Me darás un minuto en el Raven. ¿Pero qué pasa contigo? Tenemos que irnos. Yo no voy. Disculpa. Llevo meses teniendo esos sueños. Las pesadillas, recuerde. Pero creo que solo eran mensajes. Mensajes, eh. Algo. Algo me está pasando. Este tu abuela. Uh, la voz de Marcus, güey. Lo discutiremos más adelante. Ahora todos arriba. Necesito ayuda. Hay un lugar. Al norte. Puede que encontrara un respuesto a ser. No. Definitivamente no. Son las órdenes. ¿Vendrás conmigo? Joder. ¿Por qué no escucháis? Iré con ella. Si tú te vas, se darán cuenta. Tengo un video planeado, gente. Porque aquí no se sabe de qué, o sea, hay muchas teorías. Una teoría dice que Kate puede y se vuelva mala. ¿Por qué mala? Hay una parte en el trailer, que lo vamos a poder aparecer un poco más adelante, en la cual JD menciona, más bien está preocupado por lo que pueda hacer Kate. Dale le menciona que ella no los dañaría. Pero JD le menciona, y si no es su elección. O sea, y si algo más la obliga a traicionarlos, por así decirse. De igual forma, hay otra teoría de qué parte está JD. O sea, ¿por qué cambió tanto la actitud? En Gears of War 4 era una persona muy amable, güey, muy tranquila. Y la ves acá, ves en Gears of War 5 una persona más dura. Más, o sea, se ve que fue dañado por algo. De igual forma, la relación que tenía JD con Kate. Porque en Gears of War 4 lo veíamos que tenía cierto afecto más allá de una amistad. Y ahora ve, o sea, miren cómo actúa acá. Bien, le daría a Jack las coordenadas. No, cabo, no irás al norte de Fira. Es una orden directa. Muy bien, capitán. Que se pudra su orden. No se trata de ti, se trata de mí. Necesito arreglar esto. Esta es la parte que les digo, escuchen, escuchen. Ese collar es un símbolo locus. Así es. Ella nunca elegiría ser nuestro enemigo. Sí, moriría por nosotros. Eso ya lo sé. Pero ¿y si no es su decisión? ¿Y si no es su decisión, güey? Ahí está todo. Ahí está la respuesta, güey. Ahí está la respuesta. Recuerden, hace ese, este... El Monte Cadar, güey. Por ahí está el Monte Cadar. Si son nuevos en el canal o no están enterados del contenido que subo, hice una teoría en el cual el origen de los locusts iba a ser revelado en Gears of War 5 porque nos dirigimos al Monte Cadar y a Nueva Esperanza. Recordarán que Nueva Esperanza está en uno de los mayores misterios de Gears of War 2 junto con el científico Niles. Entonces pasen a ver ese video que está muy bueno. De igual manera la Suri, ¿eh? La Suri. Esa es la entrada en las instalaciones de Nueva Esperanza. Todo lo que vemos aquí en este trailer yo ya lo analicé, ya lo despedacé trocito a trocito en el canal. Estas son las entradas de Nueva Esperanza, una de las instalaciones de Gears of War 2 en la cual se encuentra uno de los mayores misterios de Gears of War. Ya lo analizamos todo, así que pásenlo a ver en el canal. Igual forma, ¿eh? Ya se sabe el nombre de las hachas. Igual forma el nombre del... Creo que se llama Guardianes. Guardian se llama el güey. Igual forma, gente, estos que se parecen a los Kyrrills ya tienen su nombre. No lo recuerdo ahorita, pero ya tienen su nombre. Y estos tipos se encargan en infectar a los demás. Pueden infectar a los Divis y de igual forma pueden infectar a las personas. Pero curiosamente, a los Divis cuando los infecta, como que mutan, güey. Y a las personas cuando los infecta, un ejemplo aquí. Infecta a este soldado de la COG y explota automáticamente. Miren, explota, güey. Y a los Divis muta. ¿Qué son esos güeyes? Ajá, ahí son... O sea, ahí están infectados. Me encanta, güey. Los gráficos. Pero aquí lo principal son las voces, eh. Aquí, un punto muy importante. La manera en la cual Kate apunta con el arma a Del Welker. Hace tiempo vi una publicación que decía... Por un lado están los mejores amigos. Y por el otro, tu mejor amigo te está apuntando con un arma. Y miren, güey. Es una escena muy fuerte, eh. ¿Que tu mejor amigo te apunte con un arma, güey? ¿O llegue a desconfiar de ti? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué es lo que te dijo, JD? Bueno, ahí JD no me ha agradado tanto. Hubiera dicho mejor JD. Pero bueno, gente. Este es el trailer doblado al español. No conozco otro canal que haya hecho esto. Pero ya nos vamos dando una pequeña idea de cómo puede ser el doblaje en el juego final de Gears of War. Así que, gente. Si les ha gustado este video, voten manita arriba. Déjenme sus teorías aquí en los comentarios. Si quieren saber más al respecto de Gears of War 5, pasen al canal que ahí tengo muchos videos. El posible regreso de General Ramo los Berserker. La teoría del origen de los Locusts en Gears of War 5. Y muchas otras teorías, como lo que le pasó al brazo de JD. Pero bueno, hasta la próxima. Un abrazo desde Barrio Sabal Chiapas. El canal y el video de estas personas estarán aquí en la descripción. Hasta la próxima. Bye, bye. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal. Y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!